En nuestra cotidianidad, cuando construimos una casa, una barda o colocamos una fuente en el jardín, no pensamos en el beneficio futuro de marcar nuestra obra con la fecha, el constructor o materiales que la componen. Esto me hace pensar que tal vez, sumergidos en la normalidad de su día a día, muchos de nuestros antepasados hacían de lado el dejarnos un registro exacto de sus edificaciones o monumentos conmemorativos, pensando que su valor sería efímero. El caso de este reloj me llevó a buscar en muchos sitios donde obtuve escasa información en cuanto a detalles específicos de esta obra. La plaza principal de la Villa de Guadalupe recibió en el año de 1927 un kiosco donado por la compañía fundidora de fierro y acero de Monterrey, el cual fue removido en 1934 hacia la plaza San Rafael para colocar ahí el actual reloj con maquinaria inglesa que conocemos, en el centro de la plaza. ¿La ubicación suena extraña? Pues sí. Esta torre fue removida y reubicada a la lateral de la iglesia, donde se encuentra hasta el día de hoy. El nebuloso destino de este monumento no es ajeno a la costumbre de nuestro estado, pues vivió un destino parecido al de la estatua de Padre Miel, que fue tan viajero en mármol como en carne y hueso, pues cambió de lugar en seis ocasiones. Gracias por ver el video.